Tres días esperó la directiva del COP para hacer públicas sus sensaciones después de la no admisión en la Liga ACB. El presidente Antonio Gaviranes y el vicepresidente Camilo Álvarez confirmaron en rueda de prensa que el COP intentará conseguir la plaza que se merece. Queríamos sobre todo que la primera noticia que hubiese de Orense no era una pataleta, que la primera noticia que hubiese de Orense es que vamos en serio. Gaviranes argumentó y explicó cada paso dado para cumplir todos los requisitos de la ACB y evitó el enfrentamiento público con la asociación, asegurando que el trabajo queda ahora en manos del abogado Miguel Juárez. Está cerrando, un poco ultimando las premisas que él considera oportunas y a partir de ahí empezaremos la reclamación de algo que consideramos que es nuestro y de algo que consideramos que es de Orense. El presidente del COP fue contundente, no admite el motivo alegado por la Liga ACB para dejarlo fuera de la competición y aseguró rotundamente la viabilidad del club. Que sí se ha vertido desde el otro día numerosos comentarios acerca de la auditoría del club. Incluso se hablaba de que era un club que estaba en quiebra, de que era un club que no había por dónde coger los números. Yo evidentemente ahora acabo de leer bien la auditoría y la auditoría me dice que no puedo hacer público en estos momentos el informe de la auditoría. Pero yo invitaría a que si todos somos tan legales y estamos tan seguros de lo que ponen nuestros números, que las hagan públicas. Desde luego, el club Orense-Baloncesto no tiene inconveniente ninguno en que esa auditoría salga a la luz y que se vea que el club Orense-Baloncesto no tiene deudas con la seguridad social, que el club Orense-Baloncesto no tiene deudas con Hacienda, que no tiene deudas con Facenda, que no tiene deudas con Federación, que no tiene deudas con ACB, que no tiene deudas con jugadores, que no tiene deudas con entrenadores. Los juzgados decidirán ahora el futuro del club Orense-Baloncesto. Gracias. Gracias.